Hola, les saludo a su amigo de siempre, Almir Marín Lazo. Quiero presentarles una de mis creaciones. Para ti mujer, que has tenido alguna vez un fracaso en tu vida. ¡Sola mujer! Almir y su banda Te muerta el corazón Tuve un fracaso en mi vida, de mi amor, de mi juventud. Era un sentimiento tan fuerte, que alguna vez, se piste tú. Primer amor, linda ilusión dentro de mí, creí tener, aquel amor nero se fue. Primer amor, linda ilusión dentro de mí, creí tener, aquel amor nero se fue. Primer amor, linda ilusión dentro de mí, creí tener, aquel amor nero se fue. Primer amor, linda ilusión dentro de mí, creí tener, aquel amor nero se fue. Primer amor, linda ilusión dentro de mí, creí tener, aquel amor se fue. Primer amor, linda ilusión dentro de mí, creí tener, aquel amor se fue. Primer amor, linda ilusión dentro de mí, creí tener, aquel amor se fue. Sola esperando un amor que alguna vez En el camino encontraré Sola me encuentro hoy, sola con mi dolor Pero sigo esperando y sé que algún día El verdadero amor encontraré Estudio 45 Tuve un fracaso en mi vida De mi amor, de mi juventud Era un sentimiento tan fuerte Que alguna vez sentiste tú Primer amor, linda ilusión dentro de mí Veí tener aquel amor, pero se fue Primer amor, linda ilusión dentro de mí Veí tener aquel amor, pero se fue Tarde me di cuenta de su engaño Que jugaba con mi amor Él me dejó esto y sufriendo Se llevó mi juventud Primer amor, linda ilusión dentro de mí Veí tener aquel amor, pero se fue Primer amor, pero se fue Primer amor, linda ilusión dentro de mí Veí tener aquel amor, pero se fue Sola y así Sola y muy triste Que alguna vez en el caminito te haré Albir y su banda de Boca Alta Corazón